Nuestra economía social que es un ejemplo en el país y qué mejor que los feriantes, las feriantes estar en distintos puntos de la ciudad y comenzar a tomar otros barrios que no estaban con ferias, los vecinos acá preguntan si van a volver. Tenemos un plan con la economía social de ferias itinerantes que van a estar en todos los barrios de la ciudad y que va a poder acercar un comercio justo y un precio justo a todos los vecinos de la ciudad. Hoy estamos acá en Oroño y Arijón, nuestra idea es multiplicar los lugares para que los emprendedores puedan trabajar y que los vecinos conozcan su producto. Sabemos que pensamos esta economía con una cara solidaria y esto tiene que ver con la solidaridad, que los vecinos conozcan y que puedan venir y acompañar a los emprendedores sociales. Sí, sí, la feria hoy está abierta, la posibilidad de que la gente pueda ingresar a ferias como una alternativa laboral en cada centro municipal de distrito y un equipo del Rosario Emprende para aquellos que quieran capacitarse y en dos meses de capacitación, si aprueban los cursos, pueden ingresar a las ferias. Hay una variedad, la verdad que lo que estoy viendo, un montón, desde plantas hasta lechuga, hasta, bueno, ordornos, la verdad que está bueno. Hermosa, todo, todavía me falta mirar por allá. Sé que he nacido y en este barrio 81 años, que es lo que tengo. Bueno, ¿va a comprar algo? Y voy a ver, porque las verduras, las verduras. Hoy es una experiencia hermosa, la verdad que veníamos así, a ciegas, pero la verdad que me gusta, me encanta. Yo vendí, tengo enzaimadas, pastelitos, panes de naranja, cremonas, pan con chicharrón, pan casero. Están contentas, la gente es tan fascinada de vernos. La verdad que es muy bueno, muy bueno. ¡Muy bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!